Un montón, que le dedicaba horas de radio y de televisión a los Beatles. Claro, Badía ya no está entre nosotros, pero Juan Alberto Badía tiene, lo voy a hablar en presente, un amigo que es también periodista y también Beatles maníaco, que es amigo de la casa y es Martín Aragón. Bueno, convocamos a Martín Aragón como el Beatles maníaco del periodismo argentino, el que más sabe de los Beatles en Argentina, para que él responda a nuestro tópico, para que responda a nuestra consigna y nos cuente su recuerdo o sus recuerdos con Paul McCartney y los Beatles. ¿Querés verlo? Me encanta, quiero ver esto, a ver. Martín. Hola Héctor, hola Caro, hola a todos los televidentes. Felicitaciones por la consigna de hoy, espectacular. Y gracias por la invitación a participar. Yo tengo dos anécdotas de fracaso. Viste, generalmente todos nos gusta contar los momentos que nos fue bien y anécdotas divertidas y ponerse la cocarda. Bueno, lo mío es al revés. Con respecto a nuestro querido McCartney, el cumpleañero del día de hoy, cuando con Eternamente Beatles ganamos el primer Martín Fierro, siempre hablábamos con nuestro querido Juan Alberto Badía, que era un gran amigo, que el único premio que le faltaban a los Beatles era el Martín Fierro. Y siempre hablábamos de eso, jugábamos y bueno, la cuestión es que cuando llega a ese maravilloso momento, dije, esto tiene que tenerlo o McCartney o Ringo. Y bueno, hicimos todo un laburo para llegar a la gente que maneja las cosas de Paul en Londres, en su empresa, en MPL. Y bueno, todo estaba listo como para poder ir allá. Indicaba, no teníamos la certeza absoluta, pero que McCartney se iba a acercar a la oficina, porque a la casa ya había dicho que no nos iba a recibir allí. Sí, ahí en el sojo londinense. Y bueno, cuando estábamos a punto de sacar los pasajes, vino la pandemia. Así que fracasamos. Y otra también, y está un tanto peor todavía, allá por fin del 2018, tuve la oportunidad de trabajar en Abbey Road 15 días, grabando con una artista maravillosa argentina, en el estudio 2 de Abbey Road, donde se hizo las grabaciones de la mayoría de las canciones de los Beatles, les diría el 95%, ustedes lo deben saber también. Y después de estar todo un día trabajando y por ahí yendo al baño o al bar a buscar una gaseosa o algo para almorzar, cuando terminó el día nos enteramos que a media tarde había ido a la oficina a ver unos papeles Paul McCartney. Y nosotros estábamos a 50 metros o 40 metros del mismo edificio y no nos enteramos nunca. Lo mío es estrepitoso. Los planetas dicen que no. Y con respecto a la música de Paul Cortito, para no hacer muy largo el video, Héctor Caro, el disco Post Beatle de Paul, el que más me gusta a mí, creo que es impresionantemente bueno, es Band en Fuga, Band on the Run, de 1973. Es mi favorito. Y después destaco dos cosas. De la era post Beatle, los últimos dos discos, el Jeep Station y McCartney 3, fueron número uno en Estados Unidos y el otro en Inglaterra. Después de cuarenta y pico de años de la separación de los Beatles. No, ¿qué digo cuarenta y pico de años? Casi 50. Se separaron en 70, estamos en el 20-21 ya. Con lo cual la vigencia de este hombre, que para mí es el más grande músico que tuvo el siglo XX y siglo XXI, sin ninguna duda. Y después en la etapa de los Beatles, destaco que McCartney sea el mismo que escribió Yesterday, una balada maravillosa, la canción más versionada de la historia. Y por otro lado, un rock pesado, uno de los pioneros del hard rock, que fue Helter Skelter, del álbum Blanco. Bueno, larguísimo, pero la verdad, un programón, los felicito. Cada vez que puedo, los veo. Así que sigan con esa buena onda, que sobre todo, es lo que más se destaca, la energía positiva que ustedes transmiten a través de la pantalla. Un abrazo inmenso a todos ustedes y a todo el equipo que tienen atrás, claramente. Abrazo. Gracias, gracias Martín, querido. Ay, qué espectacular este video. Qué buenas historias. A ver, es uno de los pocos videos que dura tres minutos y uno se queda escuchándolos los tres minutos atentamente, porque lo que sabe Martín Aragón es impresionante. Pero además estuvo bueno que, es cierto, somos muy exitistas, ¿viste? Te piden una anécdota con los Beatles y contás lo positivo. Y él contó los fracasos. Sí, no lo vi, estaba ahí. Estuve en el bar de Abbey Road, el tipo estaba en otro estudio, no me lo crucé. No tenía que ser, pero mirá cómo sabe, ¿no? Y además, la cantidad de datos que nos dio en estos tres minutitos de video, Martín, le mandamos un beso grande. No está en vivo por una sencilla razón, es un tipo que se levanta a las 5 de la mañana. Entonces, por eso estuvo presente con nosotros. Vamos a...